Mire, la situación por culpa del ilegítimo es muy complicada y el que es el secretario de salud lo ha dicho y ha dejado al ilegítimo totalmente en la calle porque es que ellos, sus representantes, su grupo de trabajo de esbirro salen diciendo que todo está bien, que los médicos cubanos llegan y hacen maravillas con los ciudadanos venezolanos que ellos tienen todo bajo control, que la salud cada vez hay más y más hospitales, clínicas que ellos siempre están generando maneras para que el pueblo, que los ciudadanos salgan de ese desastre que ellos mismos crearon ese desastre sanitario, ese desastre de salud, ese desastre que solo ellos crean porque eso es ser chavista, eso es ser madurista, eso es ser socialista y eso es ser comunista crear un desastre para ellos poder vivir en la opulencia mientras los ciudadanos venezolanos viven de la peor manera pompérrima y esto lo explico o lo explica ahorita el secretario de salud que lo vamos a escuchar en un momentico dando las declaraciones como son, porque el ilegítimo se ofana, sale diciendo exaltado totalmente diciendo que ellos tienen todo muy bien, que los ciudadanos están bien muestran imágenes de gobernadores como la Cava llevando presuntas medicinas en un carrito y haciéndose publicidad diciendo no, esto vale en la calle tanto, pero vale tanto por qué por qué vale tanto en la calle, porque ellos mismos crearon todo este desastre económico en el área de salud que no se encuentra absolutamente nada y después ellos tratan de resolverlo regalándole migajas al pueblo con medicina de migajas y eso es lo que hacen, es triste, pero es una gran verdad que está aconteciendo en el área de la salud de nuestro país Venezuela y si, Nicolás es el creador de todo esto yo sé que es una paradoja decir que ellos destruyen todo y después que crea si, crea destrucción si, totalmente escuchemos, escuchemos esto en el anuario estadístico 2019 de la OPS, Venezuela invertía en el año 2019 apenas 1.5% del PIB tú te enfermas en Venezuela, para lo que vaya a un hospital y cada persona tiene que poner de su bolsillo el 70% de los gastos entonces, no hay quien pueda con eso y en los hospitales grandes, como el hospital que somos gente de referencia que recibimos gente de todo el país, esa gente pobre, como casi todos, pero ellos están paupérrimos tienen que llegar a una ciudad desconocida, a un hospital inóspito, aunque diga hospital y segundo, tienen que pagar comidas, exámenes, entonces no les alcanza entonces, se convierten los hospitales en un repósito de seres humanos esas son las tres cosas que yo haría y después voy a implementar, y si se puede, claro que se puede pero hay que tener voluntad política por lo menos cambiar la política de salud que no se hace ¿se dan cuenta lo que estoy diciendo? mire, yo no tengo que expresarme más ni llevar más lejos la noticia a 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos si lo que se dijo, se dijo en 45 segundos 50 segundos no hay más que decir, solo ayúdame a compartir, multiplicar y extender y hasta una próxima